Si bien las tierras de las poblaciones ubicadas en las faltas del volcán Tunguragua permiten una diversidad de cultivos, no es menos cierto que con cada reactivación éstas están en riesgo. Bueno, aquí lo que se cultiva es el maíz, la mora, el tomate de árbol, entre otros. Aspiran que los vientos se lleven el material volcánico, y si no es así, al menos que no caiga sobre sus parcelas una ceniza en particular. Es una ceniza fina, se parece mucho al cemento que llamamos, cuando cae esa ceniza, ahí sí, todos los cultivos se van al suelo. Al pasar las horas, varios síntomas aparecen en los pobladores. Para ello, las unidades operativas han sido implementadas con medicamentos. Vías respiratorias, oculares, digestivas, son las principales afectaciones en términos de salud. Así que todas nuestras unidades de salud presentan abastecimiento total. Cuatro unidades móviles están dispuestos para que recorran las zonas de afectación, medida que va a la par de una campaña de prevención. En Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas.